Anden, pues. Salve a hacer música que tenemos en el repertorio para todos ustedes. Ánimo, enviamos esto que dice... Me fui a bañar arriba y el bicho no me metí. Me pico, me pico, me pico en la nalguita, me pico, me pico, me pico en la nalguita, 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 me pico Me pico, me pico en la narquita, me pico, me pico en la narquita, me pico, me pico en la narquita, el camarón. Me pico, me pico, me pico en la narquita, me pico, me pico, me pico en la narquita, el camarón. Me pico, me pico en la narquita, me pico, me pico, me pico en la narquita, el camarón. Me pico, me pico en la narquita, el camarón. Me pico, me pico en la alguita el camarón Yo ya me estoy enfadando, que te puse la vuelta La carilla de mi ciudad, y los restos de mi deje y que le diga A ver si encuentras empleo, por aquí ya Porque ya se acabó el dinero y que me diga Aunque seas de valentero y no estés Con la voz de luciquero, sí que bla 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 Que wee, 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 que bla 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 Que wee, 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 que bla 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 Que wee, 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 que bla 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 Que wee, 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 wee Yo ya me estoy enfadando, que no se que voy a hacer Yo ya me estoy enfadando, que no quiero comer Y que vendría A ver si encuentras empleo, por aquí ya Porque ya se acabó el dinero y que vendría Aunque seas de valentero y no estés Con la voz de luciquero, sí que bla 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 Que wee, 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 que bla 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 Que wee, 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 wee Que bla 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 Que wee, 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 que bla 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 Que wiri, 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 que bla, 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 bla Que wiri, 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 que bla, bla, bla Que wiri, 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 que bla, 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 bla Que wiri, 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 wiri Vamos Seguimos con la música Más cumbias, de cumbidos, ánimo Adelante, Adelante, Adelante Salve, 2, 3, 4, seguimos con las cumbias, cumbidos de Sinaloa, como ustedes En esa bonita tarde de fiesta, estamos festejando, saludando especialmente a Renato Muchas felicidades a Nava, que cumplo muchísimos años más Si tú me tocas, si yo te toco, si tú me tocas, si yo te toco, si yo te toco, si yo te toco, yo te toco Si tocando, si tocando, si tocando, si tocando ¡Ánimo! Si tú me tocas, si yo te toco, yo te toco, yo te toco, yo te toco, si yo te toco, 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 toca 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 Yo te toco. Yo te toco. Yo te toco. Eso. Y así nos vamos. Eso. A ver pues comenzamos con la música. Acá ahí tenemos un poquito de música de cumbias, Cupido de Sinaloa, la pareja por ahí que nos anda acompañando aquí al centro de la pista. Saludotes especiales que andan bailando y andan disfrutando. Vamos a enviar canciones, queremos complacer por acá si tienen alguna petición especial, mándenos un recadito, levante la manita, pide la canción y les atendemos de la mejor manera posible. Cupido de Sinaloa, encantados aquí con ustedes, seguimos con más. Eso.